Noticias Caracol. Una zona del río Guatapurí, Tesoro Ambiental de Valledupar, se convirtió en escombrera y en basurero. El Tribunal Administrativo del Cesar inició un incidente de desacato contra las autoridades locales que no han cumplido las medidas cautelares ordenadas a favor de uno de los ríos más bonitos del norte del país. Este es el tramo de la margen derecha del río Guatapurí, que las autoridades de gobierno y ambientales no han podido controlar. Una zona de alto riesgo con asentamientos ilegales y utilizada como escombrera. El río Guatapurí está sufriendo básicamente por invasión de la ronda hídrica. Y además que esa ronda hídrica y el caos, el mismo caos ha sido convertido en una escombrera como lo podemos observar. Desde abril que el Tribunal Administrativo del Cesar ordenó medidas cautelares a favor del río Guatapurí, el panorama sigue siendo el mismo, vertimiento de aguas residuales y de todo tipo de residuos sólidos. Estamos organizando toda la plataforma a partir del PEGIR y del PONCAS para poder buscar una solución a la descontaminación del río. Todo esto tiene desencadena precisamente por la falta de una escombrera municipal. En ello estamos trabajando. Corpo Cesar, como autoridad ambiental, también ha sancionado a la administración municipal. La corporación viene realizando acciones programadas incluso desde mucho antes de que se aperturara el proceso de tutela y de hoy el incidente de desacato. Ambientalistas que hacen seguimiento al tema advierten que si bien hay fallas de las autoridades, las comunidades también deben tener conciencia ambiental para no seguir contaminando el río. ¿Qué es lo que está pasando?